Este es un canal para personas seriamente comprometidas con su crecimiento interior. Busco mostrar caminos para que regresemos a nuestra esencia, a la esencia que somos. Aquí recibirás consejos concretos, prácticos y útiles para transformar tu vida día a día, para convertir tu vida cotidiana en un espacio de autoconocimiento. Si buscas un lugar donde obtener trucos mágicos y soluciones instantáneas, este no es tu lugar. Mira, no podemos decidir lo que ocurre en nuestra vida, pero sí podemos decidir la respuesta que damos. Y sobre eso es en lo que vamos a focalizarnos. Aquí vamos a ir a la raíz de las cosas, con enseñanzas en un lenguaje muy sencillo, claro, útil y aplicable. Si es esto lo que buscas, suscríbete a este canal y clica sobre la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya un vídeo nuevo. O también puedes ir a mi página web danielgabarro.com y suscribirte al boletín mensual. Así estarás al día de muchas, de muchas más cosas. Gracias por estar aquí y por comprometerte seriamente con tu crecimiento interior.